Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en la Academia ISO. Les doy la más con la bienvenida. Recuerden que yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarlos. Y si son nuevos aquí, los invito a que se suscriban y que también al momento de que se suscriban, también activen automáticamente la campana de notificaciones para no perderse nuevos contenidos que estamos generando para nuestra comunidad en Iberoamérica. Pues bueno, seguimos aquí en ISO 9000 en 5 minutos. Te sigo explicando todos los requisitos de la norma ISO 9000. Da clic acá arriba y te voy a mandar a la lista de distribución donde están todos los capítulos de esta serie en el canal de YouTube de la Academia ISO. Recuerda que somos la academia, somos la herramienta y somos el canal donde te explicamos las herramientas, los métodos y la normatividad para que tú implementes la mejora continua en tu organización. Para más información de lo que podemos hacer juntos, te invito a que visites mi página web que está en la descripción de cada uno de estos videos. Bueno, da clic acá arriba y te voy a mandar a mi otro canal que es el canal de la Universidad ISO. Pues bueno, vamos a, vamos para que yo te explique qué se refiere con las buenas prácticas relacionadas con la competencia en un sistema de gestión de calidad. Bueno, antes de que yo pueda explicarte y pueda de cierta manera mostrarte qué beneficios vas a obtener de desarrollar la competencia del personal. En tu organización, pues bueno, quiero recordarte lo que, a qué se refiere competencia en los términos del vocabulario o los fundamentos de la norma ISO 9000. Que te recuerdo que la norma ISO 9000, pues, es el conjunto de términos que tú tienes que conocer y aprender para que tengas una mejor interpretación de la norma ISO 9000. Pues bueno, competencia, ¿qué quiere decir? Pues básicamente la norma ISO 9000 nos explica que competencia es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Entonces, básicamente es el conjunto de conocimientos y habilidades que tiene un colaborador para, y que estos, y que este conjunto de habilidades y conocimientos nos van a ayudar a cumplir los objetivos establecidos en el sistema de gestión de calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pide esta buena práctica en la norma ISO 9000? Pues es que la organización determine la competencia requerida para los puestos o actividades en la organización que pueden afectar la conformidad de los productos o servicios o la satisfacción del cliente, o también pueden afectar el desempeño y la eficacia de los procesos. Es muy importante que tú determines qué niveles de competencia, y te recuerdo que la competencia es el conjunto de conocimientos y habilidades que tiene un colaborador. Pues bueno, hay que determinar qué conocimientos y habilidades requerimos en cada una de las posiciones o en cada uno de los roles que tienen los integrantes de tu organización y que afectan el sistema de gestión de calidad o que afectan la capacidad para aumentar la satisfacción del cliente a través de productos o servicios. Básicamente, lo que también nos dice la norma ISO 9000 en esta buena práctica es que hay que asegurarse de que el personal sea competente. La competencia de las personas puede basarse en su nivel educativo, formación y experiencia. A veces hace referencia a aquellas personas capaces de demostrar su competencia como que están cualificados. También en muchas organizaciones se llama el término cualificación del personal. Entonces, aquí es muy importante que en tus perfiles de puesto, pues bueno, determines el nivel de formación académica, el nivel de educación, el nivel de experiencia adecuada que requiere cada una de las posiciones de tu organización que afecta el sistema de gestión de calidad. Y no solamente en las personas de la organización, sino también en caso de que tú tengas un outsourcing o tengas procesos subcontratados que tengas colocado personal de otra empresa en tu organización, pues bueno, también aquí hay que asegurarse de que ese personal que estás contratando de manera tercerizada, pues también cumpla con estas competencias en tu sistema de gestión de calidad. ¿Qué otra cuestión nos pide este buen requisito? Pues básicamente es tomar acciones para adquirir la competencia requerida en caso de que tu personal no cuente o no tenga esa competencia. Dentro de las acciones que tú puedes establecer para que tu personal forme parte y cumpla con la competencia que la organización está determinada, pues bueno, puede ser los cursos de capacitación, la tutoría o la resignación de las personas empleadas actualmente, ya sea que la puedas resignar a otro proceso o a otra área, siempre y cuando cumpla con esas competencias necesarias para el otro proceso o la otra área a la que la estamos reasignando. O también otra acción que puedes establecer es la contratación o subcontractación de personas con la competencia necesaria. Ahora bien, ¿qué otra cuestión nos pide este requisito de la norma ISO 9000? Pues básicamente es que se conserve la evidencia necesaria y apropiada para demostrar que nuestro personal está cumpliendo con la competencia requerida en nuestro sistema de gestión de calidad. Pues bueno, básicamente estos cuatro, cuatro claves te doy para que tú puedas cumplir y que puedas desarrollar este buen requisito de la competencia en tu sistema de gestión de calidad. Determina la competencia en aspectos de educación, formación o experiencia adecuada. Toma las acciones en caso de que tu personal no tenga esa competencia. Evalúa estas acciones y pues bueno, conserva la evidencia necesaria para demostrar que realmente tu personal cumple con esas competencias y que ayuda a cumplir los resultados del sistema de calidad, que ayuda a cumplir el desempeño y la eficacia de los procesos y también que ayuda a cumplir con el cumplimiento de las especificaciones de productos y servicios que se entregan a tu cliente final o a tu consumidor. Pues bueno, te dejo aquí un video que te pueda ayudar. También que te recuerdo que nos sigas en YouTube, nos sigas en Facebook, Instagram o LinkedIn y que también nos escuches en Spotify. Yo soy Edgar Medina y te recuerdo que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para no perderte nuevos contenidos que estamos generando semana con semana. Aquí te dejo un video que te pueda ayudar. Recuerda, yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarte.